El grito de desolación Moriste en prisión Nadie escucha a nadie El fruto, la visión Te mata a un policía Por no tener buen día Y si escapa Te mata el ratón Hey, hey No sabes bien en quién confiar La igualdad No te ayudará Hey, hey Busca y hallará Golpeas y abrirá Otra vez No lo harás No busques religión Si no búscalo a Dios Rompe la cadena Del pecado sembró No niegues tu salida En Cristo está la vida Si tú quieres Volver hoy a nacer Hey, hey No sabes bien en quién confiar No te ayudará No te ayudará Hey, hey Busca y hallará Golpeas y abrirá Por la fe Lo vencerás 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 No usted religión, si no búscalo a Dios Rompe las cadenas, el pecado sembró No niegues tu salida, en Cristo está la vida Si tú quieres volver hoy a nacer Hey, hey, no sabes bien en quién confiar Hey, hey, no te aclarar Hey, hey, no se hallará, golpeas, se abrirá Por tu fe, tú lo vencerás Hey, hey, no sabes bien en quién confiar No te aclararán, no te aclararán Hey, hey, no se hallará, golpeas, se abrirá Por tu fe, tú lo vencerás No 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 vencerás Gracias.